Ya tiene un rato que no lo he terminado Así ha dado esto, miren como está choco ya Pero que horas serán pues Será que ya son las 7 Que horas serán, que mi hora tengo yo Que feo andar sin hora ¡Luisito! Ese mató, no sabe dónde anda también ¡Luisito! Hermano ¿Qué horas son? ¡Mama a las 7 ya! Ya son las 7 Mi hermano se tiene que ir a las 6 y media Ay, ese pato no se le levanta Pero para dormir, esa mujercita Esos son picos de dormir Mi hermano ya le agarró la tarde Han despertado, han despertado Que se vaya y esa mujer otra Que no se levante ni ¿Qué piensa él? Que si de aire va a vivir mi hijo Hermano Hermano Hermano, levantate Levantate Mirad que horas son Ya son a las 7 Ya está También levántese, Paola ¿Te vas a ir a trabajar? Sí, amor Yo voy a seguir durmiendo Levántense Otra vez, tándale Puede ser No estás a levantar, pues Ya has ido a hacer el desayuno Ya, de qué rato Tarde, no creo que también No has sentido Ay, yo no Levantate, pues Así, algo El desayuno Ahorita ya no te da tiempo Pero ni siquiera Me aplachaste la camisa Ayer, me era toda arrugada No te da vergüenza ¿Acaso me dijiste? No me dijiste nada Pero yo te tengo que decir Que me tengo que hacer el desayuno Mira todas las cosas Ay, ya me fui a levantarte, amor Ay, ya al rato lo arreglo No te pasaste también No, ni siquiera me ayudaste en nada Mira, ya es tarde Ya, ¿qué voy a hacer yo? De repente me vas a algo en el trabajo Por tu culpa también Por dormir Tarde Voy a trabajar Y busca ver qué comes ahí en la calle Que comemos Mejor porque O sea, tengo ganas de levantarme Tengo sueño Pena, debería darte Ya es tarde, ya Ay, buena grana Mamá Mamá Buenos días, mamá Buenos días, ¿qué hacer? No, ya me voy a trabajar, mamá Ya es tarde, ya Ahí regreso más tarde Vaya, mi Mire cómo me dio todo Desordenado Te hicieron tu comida, ¿verdad? Mamá, esa mujer Ni siquiera se quiere levantar conmigo Mire, qué hora me levanté yo Es que te quería, ¿verdad? Las ocho van a salir esa mujer Pensaba que solo con dormir Te vas a llenar Ya vas llenito, ¿verdad? A ver, te voy a comprar Voy a comprar comida Pero ya se quedan, mamá Sí, pues como no tenés mujer Anda a comprar en la calle Ni siquiera se levanta conmigo Mira, la camisa toda Ajá Ni planchada Como que de la boca de la vaca Ya salió esa camisa Mira, mamá Toda curvada, ¿sá? ¿Para qué? Mire, de aquí está Esta mujercita para nada Sirve, mi hijo Por Dios bendito ¿En qué mujer te fijaste? A esa mujer, mamá Ay, no Ahí voy a regresar Oye, dátele aire a la calle O no, a la calle Vuelve a tu mujer también Ya mamá, no tengo tiempo Ahí se cuida Ahí regreso más tarde Mamá Esa mujer es una pezola De comida a mi hermano Nada, no la piense Ya porque durmió Toda la noche con el hombre Él piensa que ya se fue lleno Mi hijo para atradarme Pero ni la camisa No le planchó, mamá Nada, nada, todo más Cámara, no esa camisa ¿Y qué va a hacer mi hermano? Ya tal vez se puede desmayar Por el hambre Por el hambre se va a enfermar Hasta se va a enfermar Porque él está acostumbrado A desayunar Tomás o a tu abuelito ¿Y qué? ¿Y si le va a ir a reclamar? A mi abuelito lo voy a ir a reclamar Ya lo reclamó Mamita, la voy a reclamar Ya tengo una cosa de aguapura Ya la tengo Aguapura Vale Ah, tú, ¿sí qué? Permiso, se me va a quitar Todo lo que tiene Puchica a mi mamá Pien, que me lo dejo toda Ay, a ver si me llevo Está muy sucia ahorita Joder ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué hora piensa de levantarse? ¿Qué hora piensa de levantarse? Mire, mi hijo se fue sin comida ¿Y usted? ¿Cuánta comida venden? ¿Acaso no puede correr? Jamás se ha ido mi hijo sin comida Toda la vida iba con comida y tortilla Eso era antes Eso era antes Joder, azúcar Miren, parece ni ir al coche Que ni siquiera arregla su cama Yo tengo sueño De diantier que vino No se ha bañado ¿Qué le pasa? Ya no sería usted Por eso es que habla Porque usted Mira, es la ropa Y la niña rosa Y se ha bañado A ver, mi Dios Esa cosa Ella dice La voy a caer Miren, miren Miren, miren Por eso habla Así es esa cosa Porque no se baña No se baña No se baña Esa cosa Esa cosa Ella decía Agarra Mi su marido No la va a aguantar Y hay que apeste a esa cosa Para la cara Porque no se levanta Cochina Y levanta su cama Yo sueño ¿Ya? ¿Ya se levantó? ¿Qué le pasa agua? ¿Qué le pasa agua? ¿Qué le pasa agua mamá? ¿Qué patona de peco? ¿Ese es bueno? Se levantó Por eso su mamá No lo quería No lo quería A entregar Porque hacía de huevona Cochina Échele más Ya señora Respete Respete Levántese No se aguanta No se aguanta Mira la ropa No siquiera Tengo una semana Ahí está la ropa Para la que más de Cochina La mujercita ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa a dormir Con esa mujer ya? Pobrecita mi hijo ¿Por eso por un lado Pone la nariz? Mi hijo Por un lado Pone la nariz ¿Por qué ya no aguanta El tujo ya de esa mujer? ¿Cómo un día Que no se baña Bueno Y los morines Una semana Ay comida No le di a ella Para la cara Pues no lo voy a dar Voy a hacer mi comida ¿Quién? Hájame su comida Ahí ya tiene ¿Qué hago yo mamá? Voy a hacer un par De bonitos Garajanos Una sopa de arroz Voy a hacer Hay comida Pero no Esa es la pura Que tiene ella No hacer comida Cochina La mujercita Apestosa Pero ni se levanta Ay déjame Ya no lo voy Porque es mejor Una cosa Que voy a hacer Mi comida Yo Y me voy a llenar ¿Juntos de nuevo? Y para allá Y que mire Cómo sale Cochina Vieja loca Piensa que Solo con insultar Me va a sentir Me va a hacer sentir Más agadidioso Y su hijo Lo tengo comiendo De mi madre Ya puede venir A trabajar Me apuesto con él Y listo Ya lo tengo otra vez Feliz Ya se amarga la vida Más agadidioso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puede Puede Porque esa mujer Me va a traer Aunque sea arrastrado Me la va a llevar Puchina Solo Todavía me iban a suena De que esa mujer No iba a servir Ni para cocinar Todavía con hambre Y deprisa Todavía que se me arruina La moto Hoy me despiden De mi trabajo Vamos Vamos Ayúdame Ayúdame Ahí está Ahí está Ahí está Ayúdame Que pata Es bonita Está metiendo Ayúdame Es bonita La sonida Una champanita Ayúdame Yo me le voy a ir Uy, creo que hace mucho alegría, me viene percibiendo, a ver qué pasa acá me va. Hola muchachas. Hola. ¿Qué tal? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás subrito? Ya, terminé de acabar. Mira, vendé y acabo de terminar. ¿Cómo te llamo? Yo soy. Mucho gusto, yo soy. Yo soy Willy. Hola. Qué bien te ves, qué guapa. ¿Estás viendo? Sí, acabo de terminar, te llamo por acá. Qué bueno, te terminó la venta, porque si no, mira, el sol está fuerte. Sí, está muy fuerte. Que te puede quemar la piel, también. Oye, ¿qué tal? ¿Vives tan lejos o qué? Sí, vivo retirado desde acá. ¿Y qué tal dices si te llevo? ¿No pasa nada si te llevo? Eh, no pasa nada. Vamos, uy, yo te llevo. ¿Qué dices? Vamos. Sí, súbete, súbete. Ten cuidado, eh. No te me vayas a caer. Porque si te cae, no me la perdón, eh. Agárrate, eh.